Acá estamos haciendo la exposición de la Escuela Técnica como todos los años, exponiendo el curso de formación profesional de gastronomía. ¿Ustedes en qué lugar y a qué hora dictan los cursos? Acá en la institución, en la planta piloto de la institución, que sería una cocina, los días lunes, miércoles y jueves, en el turno vespertino. ¿Esto no es para aprender solamente a cocinar, sino es un poco más grande? Sí, este es un curso mucho más completo de los que se pueden llegar a dictar, ya que es la certificación más avanzada que da el Ministerio de Educación, en el cual los chicos pueden aprender desde mozo hasta ser chef, pasando también por esto que tenemos acá, que vendría a ser un buffet, un lunch o un servicio de catering. Es una muy buena salida laboral. Totalmente, porque ahora la gastronomía está impulsada en el norte argentino para la salida laboral inmediata de las personas, la cantidad de turistas que recibimos todos los años. Creo que ya están terminando el año, como todos. Sí, justamente esta exposición es la que cierra el ciclo lectivo. ¿Y comenzarían a qué fecha aproximadamente el año que viene? Aproximadamente el 7 de marzo del año que viene empiezan las clases de nuevo, las inscripciones se abren los primeros días de marzo, los últimos días de febrero. ¿Los alumnos es un solo año, son dos años? Los alumnos empiezan el ciclo lectivo en marzo y terminan junto con los alumnos del secundario, en diciembre un solo año dura el curso. Es una buena oportunidad para venir a aprender. Sí, totalmente, están todos invitados. Acá tenemos gran cantidad de gente de Cobos, del Sauce, General Güemes, Camposanto y de acá del Bordo, por supuesto.